La incorporación de Fernando Bautista Dávila al Partido del Trabajo permitirá que la Unión Ganadera, Obrera, Campesina y Popular se vuelva a unir. Así lo dio a conocer el dirigente municipal de esta organización, Benjamín Tomás Miguel. Al apoyar el proyecto de Fernando Dávila, nos encontramos con la diputada, nuestra compañera y amiga de la organización. Esto viene a unificar la UGOSEP, que ahora sí ya vamos con un solo rumbo y una sola dirección. Vale la pena recordar que la dirigente estatal de la UGOSEP, Karina Barón Ortiz, desde hace algunos años renunció al PRI para sumarse al Partido de la Revolución Democrática, situación que provocó una serie de declaraciones entre ella y Benjamín Tomás, sobre todo en materia de desconocimiento como líderes de la organización. En ese sentido, el dirigente municipal dijo que estas diferencias quedaron atrás. Eso no hay problema porque la UGOSEP siempre se ha manifestado como una organización plural y la muestra habla por sí solo los hechos. En cuanto la UGOSEP ha puesto candidato a la presidencia municipal por el PRI, por el PRD, por el Verde Ecologista. Estamos hablando de que cuando ganó Álvaro Rubio, Rafael Rubio, en Jalapa de Día fue puesto por el Verde Ecologista, apoyado por la UGOSEP. Jaime Martínez en Jacatepec lo postuló la UGOSEP, pero por el PRD. Entonces ahí es donde damos muestras de cuando hay acuerdos, pues se apoya a cualquier partido. Y nosotros la UGOSEP no es filial al PRI, sino hemos trabajado bajo acuerdo. Con edición de Erick García, informó Jorge Acevedo.